Buenos días a toda la audiencia de Detona en los cinco continentes y tengo que decirlo también en un subcontinente que es el Medio Oriente, nos están viendo en Israel en estos momentos, entonces este es un programa especial de Detona en donde vamos a tener el gusto de platicar en una charla entre amigos con el doctor Lorenzo Córdoba, doctor, bienvenido a Monterrey, bienvenido a Monterrey, como decimos, a esta comarca de la sed, que dure poco y que parece ser que por obra y gracia de cierto decreto, ya no se empezó a llover, coincidió con la llegada del presidente López Obrador acá y no faltó quien dijo, pues ya ven, lo único que faltaba era que fuera el presidente Monterrey, pues ya llegó y ya tenemos aquí la dicha de que nos está cayendo la lluvia y nos cayó también el doctor Lorenzo Córdoba, entonces gracias a los buenos oficios de Raúl Monter, que es un colaborador muy cercano de Detona, nos da mucho gusto tenerlo acá, este es su casa. Qué amable, gracias, un placer estar en Detona con ustedes. Entonces, con el permiso de la audiencia, le voy a ceder la palabra a Raúl Monter para que nos haga el favor de hacer la presentación formal de esta plática, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos, quizá menos, para que el doctor Lorenzo Córdoba nos platique qué es lo que hay detrás del INE en esta etapa importantísima de la vida política de México. Adelante, Raúl. Muchas gracias, doctor, de nuevo muchas gracias por tu presencia, yo sé que andas muy entretenido, por no decir ocupado, ¿verdad? Pero es la verdad un honor tenerte aquí en esta conversación para Detona. Todo el mundo sabe quién es el doctor Lorenzo Córdoba, no creo que valga la pena hacer una introducción de tu semblanza porque pues creo que más que bien la conocemos. Muchas gracias. Sin embargo, yo quisiera puntualizar dos cosas que para Detona y para la audiencia son muy importantes. La vida democrática de nuestro país nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, tu servidor inclusive ha tenido un recorrido muy amplio en esto y yo sé, yo sé los sacrificios que se han tenido que hacer. No vale la pena mencionar una cantidad de nombres muy importante que participaron en esa construcción y ahora te toca a ti estar precisamente en este capítulo de continuar con la construcción de la democracia de nuestro país y creo que es importante para la audiencia hacerte la primera pregunta que es obvia, ¿verdad? Pero que viniendo la respuesta de ti va a ser todavía mucho más enriquecedora. Es evidente como cualquier organización humana, el INE tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, tiene áreas de oportunidad, ¿verdad? Y seguramente tú ya en mente tendrás claramente cuáles son esas áreas de oportunidad. Si las comparamos con la iniciativa del presidente de la república que se presentó a través de Morena hace escasamente unas semanas, unos meses, ¿qué ves tú de diferente o qué ves tú? Si son áreas de oportunidad en la iniciativa o no lo son o cuáles hay que aprovechar y cuáles son las que tú ves. Adelante, por favor, Lorenzo. Muchas gracias. Antes que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, con la audiencia. Bueno, a ver, Raúl, yo comenzaría subrayando o enfatizando lo que has planteado. Es decir, si en efecto la construcción de nuestro sistema democrático ha costado muchísimo trabajo, mucho tiempo, esfuerzos y dedicaciones de generaciones de mexicanas y mexicanos que con independencia de sus ideologías, de su signo político, confluyeron en la idea, digamos, en ese arreglo del que depende todo el funcionamiento de todo sistema democrático, que es hacer de las elecciones la única vía de acceso y del voto libre expresado en ellas, la única vía, digamos, legítima de acceso al poder político. Eso se dice fácil, pero nos costó muchísimo tiempo, sobre todo pensando dónde veníamos irlo construyendo paulatinamente. Y en ese sentido, sí, creo que como en pocos lugares, México, a diferencia de otros países como Chile o como incluso España, que es el prototipo de las transiciones a las democracias, México no tuvo un momento fundacional, un momento en que un parteaguas que pudiera distinguir una etapa no democrática de la vida de esa sociedad y una etapa democrática. En México la construcción de la democracia nos llevó décadas literalmente, e implicó un sinnúmero de esfuerzos que se tradujeron en una serie de reformas electorales que fueron cambiando, atendiendo necesidades y cambiando paulatina y gradualmente el sistema político. Esto no significa que el cambio no haya sido profundo. Si uno piensa lo que era este país, nosotros lo tenemos muy presente, muchos de los jóvenes que hoy están llegando a la ciudadanía, pues probablemente no, ellos son hijos más bien de la transición. Pero hace 30 años, todas las garantías para que una elección, las elecciones siempre hubo, pero las garantías para que una elección pudiera ser considerada democrática, pues no existían. No había reglas claras, no había autoridades imparciales, el propio gobierno organizaba las elecciones siendo en consecuencia juez y parte de los procesos electorales, no había condiciones de equidad en la competencia, no había transparencia ni claridad respecto de donde provenían los recursos de los propios partidos políticos. Es más, si queremos llevar al extremo, había muchas fuerzas políticas que estaban excluidas, que ni siquiera tenían el conocimiento como partidos. De qué hablar, digamos, de las condiciones, digamos así, de garantía del voto que hoy tenemos. Entonces, todo eso fue una construcción paulatina. Y creo que es importante entender que esa construcción paulatina fue el resultado de una serie, decía, de reformas que tuvieron el propósito, cada una de ellas, de ir atacando esos problemas. Si un problema en principio era la cerrazón del sistema político, la imposibilidad de muchas fuerzas de poder competir en la arena electoral, pues la primera necesidad era abrir el sistema y permitir que la pluralidad política se expresara y pudiera tener acceso a la representación nacional. En un segundo momento, el problema era tan elemental como que las elecciones fueran ciertas y los resultados creíbles, como se decía en los 90, que el voto contara y se contara bien. Bueno, pues eso fue objeto de un segundo gran grupo de reformas electorales. En un tercer momento, pues bueno, sobre todo en los 90, nos dimos cuenta que el partido en el gobierno, entonces en el gobierno, pues era como competir contra el Estado y tenía todas las condiciones financieras para poder avasallar en las elecciones. En las elecciones de 1994, por ejemplo, el primer ejercicio de fiscalización que se hizo, reveló que el partido en el gobierno, el PRI, había dispuesto del 85% de los recursos, del 15% de toda la oposición. Entonces, hombre, construir condiciones de equidad, tanto por lo que hace al financiamiento como por lo que hace al acceso de los medios, fue una tercera gran necesidad. Y finalmente, pues nuestro sistema electoral evolucionó hacia, digamos, homologar las condiciones que se habían logrado en las elecciones federales en el ámbito local. Entonces, todo esto es, digamos, es lo que se buscó con la transición. Hoy hay una iniciativa de reforma que busca reinventar el sistema. Entonces... ¿Esa es la palabra? ¿Reinventar el sistema? Es que todo lo que hemos construido hace 30 años prácticamente se trastocaría o se renovaría con la propuesta que ha hecho la presidencia de la República. Yo creo que es un problema de fondo. Más allá de las propuestas en específico, es un problema de ¿para qué quieres una reforma? Porque sin lugar a dudas, Raúl, yo coincido contigo, el sistema electoral mexicano es un sistema que puede mejorarse. Funciona y funciona bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Si no hay reforma no nos va a pasar nada. Podemos llegar a 24 con esta, las elecciones del 24 con esta, el sistema electoral, con esta institucionalidad electoral, con estas reglas, con estos criterios. Y no solo no nos va a pasar nada si no está garantizado que habrá elecciones ciertas, confiables, transparentes, bien organizadas, ciudadanizadas como lo pide la propia ley. Se puede mejorar sin lugar a dudas. Ya hay ámbitos de mejora. Tú mismo lo decías. Incluso yo creo que una reforma hasta sería pertinente hasta para, hombre, subsanar los problemas que se derivan de las propias leyes actualmente vigentes o para hasta corregir algunas decisiones que han tomado las autoridades electorales interpretando esas leyes. Todo eso se vale. El problema es que la iniciativa que representó al presidente es una iniciativa que parte de un diagnóstico que no está buscando la mejora de lo que hoy tenemos. Está buscando simple y sencillamente reinventar el sistema. Está buscando un sistema de parte de construir, un sistema de partidos con bases completamente distintas a las que hoy se tienen, reinventando el tema de la equidad en la competencia, modificando el sistema de comunicación política, modificando el sistema de financiamiento. Está planteando una reinvención del sistema electoral. Hoy, claro que hay un sistema nacional con un INE y órganos electorales en los estados, como la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León. Pero, pues, hombre, hay órganos que están pensados para funcionar de una determinada manera. Podemos ver si esto está bien o no está mal. Yo creo que funciona bastante bien el sistema como lo tenemos. Esa parte, la división de trabajo entre el INE y los así llamados OPLES. Pero aquí lo que está planteando es desaparecer los OPLES, desaparecer al INE como lo conocemos, desaparecer las estructuras desconcentradas, las oficinas de línea a nivel estatal y a nivel distrital, y desaparecer, digamos, los mecanismos, hasta los mecanismos de nombramiento de las y los consejeros, sometiéndolos ahora a un voto popular, que sería, por cierto, el único órgano electoral del planeta en donde los asustadores son electos. Es una clara reinvención del sistema. Todo está planteándose, digamos así, es un borrón y cuenta nueva. Claro. Y yo creo que eso va en contra, pues es legítimo, y eso lo decidirán las y los legisladores. No quiero hacer un juicio sobre eso, pero va en contra, eso sí, de nuestra historia. Y nuestra historia ha sido una historia de cambios graduales y paulatinos que van mejorando lo que tenemos. Ninguna de las reformas ha sido una reforma refundacional, es decir, que tire el sistema que teníamos e invente un mundo nuevo. Ahora, doctor, una pregunta relacionada con esa reinvención a la que tú te refieres. Entonces, el propósito del presidente es bien claro según los analistas que se dedican a ello. Nosotros somos medios para darle voz a esos análisis que están por ahí. Es electorero 100%. Entonces, de alguna manera es una preservación del poder. Se habla de una amenaza real, concreta, bien medible contra el INE. Quieren desaparecer al INE. ¿Por qué no decirlo de esa manera, doctor? ¿Por qué quieren desaparecer al INE en este momento? ¿Les estorba? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de toda esa supuesta reinvención que están pretendiendo? Pues mira, además de haber una gran paradoja, porque vale la pena decirlo, ¿eh? No hay un solo triunfo a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. No un solo triunfo electoral que haya tenido Morena. Que no haya sido a través de elecciones que haya organizado el INE. Porque, por cierto, quien le entregó el registro a Morena para actuar como partido político fue el INE. Fue una de las primeras cosas que hicimos en 2014, otorgar este registro. Así que todo lo que ha ganado Morena en su historia ha sido a través de elecciones ganado en términos electorales, por supuesto, ha sido en elecciones organizadas por el INE. Lo cual encarna una, pues por decirlo menos, una curiosa paradoja, ¿no? El partido que ha sido más beneficiado. Hombre, y también han perdido elecciones, ¿eh? Porque aquí nadie gana todo y pierde todo, eso lo decía él. Ha sido, por la existencia de un sistema electoral que garantiza condiciones de equidad, que garantiza transparencia, que garantiza auditabilidad y certeza en los procesos electorales, pues ha sido el partido que nos gobierna. Y es el partido que probablemente está, al menos discursivamente, pues más en desacuerdo y que ha sido el más estridente en acusar o en descalificar al sistema electoral y, consecuentemente, a las instituciones electorales, al INE en primer lugar, y a quienes las integramos, ¿no? Pues hay una paradoja. La única respuesta que yo alcanzo a ver, porque más allá de los discursos oficiales, yo recuerdo al presidente el 5 de febrero pasado, en Querétaro, que dijo, cuando anunció que iba a presentarse una reforma electoral, que dijo que había iniciado una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes y para que los muertos no votaran. Así lo dijo en Querétaro. Y lo que yo digo es, pues en México desde hace muchísimo tiempo no hay fraude y está el INE para garantizar que no haya fraudes. Por eso, pues hoy hay una sana incertidumbre respecto de quién va a ganar. Y por eso hemos tenido, por cierto, el índice de alternancia en estos 8 años de existencia del INE, desde 2014 a la fecha, el índice de alternancia más alto de la historia en nuestro país. Cerca de un 63%, es decir, las probabilidades de que el partido que está gobernando o que ganó una elección vuelva a ganar el siguiente ciclo electoral es apenas una de cada tres probabilidades. Y si es cierto que hay fraudes, pues los fraudes normalmente provienen de quien tiene capacidad de hacerlos, de los gobiernos. Pues entonces que me expliquen cómo es posible la alternancia. Hombre, y los muertos, pues los muertos no votan en México desde que tenemos un padrón electoral renovado desde los años 90, que es el que hoy tenemos. Hay conductas fraudulentas, sí hay muchos actores que hacen fraude, que les gusta hacer fraude, que tuquean las reglas, que cuando se les prohíbe hacer propaganda la hacen. O por ejemplo, los muertos ya no votan, pero sí firman. Conductas fraudulentas las hay, pero eso no se resuelve con reformas, se resuelve aplicándoles a quienes hacen fraude a las leyes. Y eso es lo que ha venido haciendo el INE. ¿Qué es lo que está detrás? Pues no hay otra cosa más que para explicar este intento, esta fobia, digamos, así hacia el sistema electoral. Yo iba a usar esa palabra. Hacia las autoridades. Pues más que, pues la única respuesta que se me ocurre es que si hay a una autoridad o autoridades que no se han doblegado, ejerciendo su autonomía a los designios de un poder que busca clara y abiertamente, declaradamente, la concentración del mismo, pues así es los órganos electorales. Y nosotros no trabajamos para este gobierno como no trabajamos para los anteriores, no trabajamos para favorecer a algún partido, como no trabajamos, pero tampoco trabajamos para perjudicar a ninguno. Y eso creo que es lo que está en el fondo. Hay quien, digamos, a quien esta autonomía le molesta. Y por lo tanto, pues hay que reinventar, pues algo que no les gusta. Fíjate, Lorenzo, hay un tema que yo he ventilado mucho con mis alumnos y con la audiencia con la cual converso a cada rato. Y que yo quisiera planteártelo porque hay una confusión. La propuesta, la iniciativa que viene de Palacio Nacional, habla de que van a desaparecer los pluris, ¿verdad? Y se van a concentrar nada más en 300 diputados. Pero el proceso se va a seguir a través de que cada partido va a hacer un listado con el objeto de que de ahí, en forma prioritaria, se ponga a mi compadre Pedro, a mi comadre Juana, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos, los primeros nombres que salgan ahí, son los que van a contender en la, en la, en la, en contienda electoral constitucional. Desde mi punto de vista, y lo he compartido con mucha gente, pues esos son plurinominales, no son inominales. Totalmente. ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente, mira, yo creo que se montaron en un lamentable, debo decir, y aquí hay que ser autocríticos, llevamos 30 años haciendo un juego, o jugando un juego muy perverso. Muchos, ¿eh? Analistas, académicos, y por supuesto medios de comunicación, y por supuesto los actores políticos, descalificando la figura de los plurinominales. Como si no representaran a nadie, como si no se votara por ellos, lo cual es absolutamente falso. Cuando se asignan... Como si fuera un pro bono, un premio. Y argumentando que ahí nada más están los que deciden las cúpulas partidistas. La verdad, también en los uninominales están quienes deciden las cúpulas partidistas. O sea, pero construimos un discurso anti-plurinominales que lleva hoy a decir es que vamos a desaparecer los 200 plurinominales. Tiene razón. Al final del día la propuesta del presidente lo único que está haciendo es elegir solamente a 300 diputados plurinominales. Pero además, es curioso. Lo cual en principio no está mal, ¿eh? Yo soy un defensor de la representación proporcional, porque es el mejor sistema electoral para garantizar, garantizarle a los distintos contendientes que habrá una proporción lo más similar posible entre el porcentaje de votos que tuvieron y el porcentaje de diputaciones que reciben. Eso es lo ideal. Una representación en clave democrática significa que el órgano representativo, en este caso el Congreso federal o local, refleje de la mejor manera posible la real composición de la pluralidad política. Y si un partido tiene el 30% de los votos, que tenga el 30% de los diputados. Claro. Si tiene el 10%, que tenga el 10%. Eso sería lo ideal. Ahora, en lo que se conoce técnicamente como la ingeniería electoral, pues claramente alguien hizo las cuentas. ¿Por qué no mantiene el número de 500 con un sistema meramente proporcional? Pues porque sería más proporcional. Al jugar que lo que hoy tenemos, un órgano entre más grande sea, mejor puede reflejar la pluralidad política. ¿Por qué se recorta en dos quintas partes, o se propone recortar el Congreso? Pues porque hay un ejercicio de ingeniería electoral, porque además lo que está planteando es que se elijan por cada estado y en consecuencia en algunos estados, sobre todo en los más pequeños, que tendrían menos diputados y diputadas, pues los partidos menores desaparecen, dejan de tener representación. ¿Qué es el caso de los cabildos también, los ayuntamientos? Por supuesto. Está planteándose eso. Es una reforma, yo no la juzgo, pero que claramente trae consigo una merma de la representatividad de los órganos de representación política, para favorecer al partido mayoritario. Dicho en otras palabras, está clarísimo que quien estuvo detrás de esta propuesta, pues primero hizo una serie de ejercicios con base en los resultados de las elecciones que hoy se tienen, para ver quién gana y quién pierda, y adivinen quién gana, pues el partido mayoritario. O sea, es una reforma que le apuesta a la conformación artificial de mayorías. Y yo creo que eso va en contra del sentido que ha alimentado, pues hombre, la construcción de nuestro sistema democrático. Dicho lo anterior, pues eso tendrá que decidirse en el Congreso, igual que se decidirá en el Congreso si se reducirá el financiamiento, cosa con la que yo creo que estoy de acuerdo, aunque habría que definir cuáles son los límites de la reducción para no afectar la equidad de la competencia que hoy tenemos. Entonces, pues mira, sí, yo creo que son puros pluis, pero paradójicamente con un mecanismo de asignación que lastima la proporcionalidad en la representación política. De hecho, yo creo que más bien tendríamos que avanzar en el otro sentido. Creo que si hay una reforma que necesitamos hoy, es una reforma que acabe con la sobre representación que hoy tienen los partidos mayoritarios y que está validada y permitida por la propia Constitución desde 1996, ese famoso 8% de sobre representación, que yo creo que hoy no tiene ningún sentido, es producto de un arreglo político de hace 25 años. Pero deberíamos avanzar hacia una proporcionalidad pura y que garantizara que todas las fuerzas políticas tengan presencia en los espacios de decisión colectiva en la misma proporción del respaldo popular emitido en las urnas. Doctor, acabas de regresar de Colombia. Estuviste ahí de alguna manera como testigo de calidad presenciando la toma de protesta de Petro. Se habla de que la democracia en México es muy cara, que los órganos electorales son de los más caros. O sea, por ejemplo, en Canadá vale centavos de dólar cada voto, en Estados Unidos no se diga. Sí, porque no tienen un problema de desconfianza como tenemos. Allá iba, precisamente. Estamos hablando de sistemas democráticos en donde la confianza va por delante. Aquí como que es al revés. El argumento principal, uno de los argumentos principales de la gente de Morena habla de que es un órgano muy caro. Cuando realmente la mayoría de la gente que forma parte de Morena pues vienen de los sistemas priistas que antes gobernaron y no se diga de otros partidos. ¿De dónde iba a nutrirse Morena si no es de los partidos existentes? Así era, ¿no? Pero la pregunta muy concreta ya para terminar, porque sabemos que tienes un evento en un momento más, doctor, es esta. ¿Cómo se justifica ese costo de la democracia tan alto que tiene México comparado aquí cerquita, con Canadá, con Estados Unidos, por no mencionar el caso de Colombia en donde allá se enfrentaron a situaciones verdaderamente dramáticas, a donde no queremos nosotros llegar? Pero ¿cómo se podría, de cara a la ciudadanía, que el INE explicara a través tuya cuál es el punto que tiene que ver con ese costo y cómo se justifica? Mira, yo creo que es muy difícil comparar los costos de un sistema electoral con otro, porque cada sistema electoral atiende a problemáticas muy particulares. Todos los sistemas electorales y todos los órganos electorales hacemos elecciones para renovar los órganos de poder público, pero cada sistema electoral tiene sus particularidades. Canadá y Estados Unidos, y por cierto, en Estados Unidos hay una gravísima discusión, porque después de 200 años tuvieron un jugador federal, el señor Trump, que decidió que por primera vez iba a meter el tema del fraude, no la primera vez, pero por primera vez en el último siglo, iba a meter el tema del fraude, y claro, es un sistema que está construido sobre la confianza, y por lo tanto cuando alguien dice fraude, pues rompe toda la lógica de funcionamiento del sistema. Así que no es comparable México y Canadá, perdón, México, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con las democracias europeas, porque esos son sistemas en donde se hacen elecciones sobre la base de la confianza. Si nosotros hiciéramos elecciones como las hacen los británicos, miren, déjenme contarles dos datos de cómo hacen las elecciones los británicos. Los funcionarios electorales que aquí sorteamos, son ciudadanos que sorteamos, que visitamos, que capacitamos, nadie sabe quiénes son, se escogen para cada proceso electoral, y que es por cierto, eso es la tarea más cara de una elección, lo que más cuesta de hacer elecciones en México. En Inglaterra son todos funcionarios públicos que son designados alineadamente, y todos, o sea, si te nombran una elección, lo vas a hacer en las siguientes diez elecciones, es decir, siempre vas a hacer, ya estás capacitado para esa función, y nadie duda de la tarea, ¿por qué no lo hacemos así en México? Imagínate que se dijera, qué sé yo, que los servidores de la nación son los que van a recibir y contar los datos en las casillas, supongo que alguien diría, no estoy de acuerdo. Así que hay que compararnos con los sistemas que se han construido para inocular la desconfianza, y qué bueno que mencionas Colombia, porque ese es el mejor ejemplo, fíjate, el año pasado en una conferencia mañanera sacaron un muy mal hecho análisis comparativo de lo que costaba la democracia para tratar de descalificar al INE, diciendo lo que costaba el INE y comparando con los costos de otros órganos electorales. Casualmente no nos comparan con Brasil, que de América Latina, aunque ya tienen una inversión hecha en urnas electrónicas, porque desde hace 25 años votan en urna electrónica, pues es el órgano electoral más caro de América Latina. Claro, es una democracia más grande que la nuestra. Pero nos comparaban con Colombia el año pasado cuando Colombia no tuvo elecciones, y además nos comparaban al INE con el Consejo Nacional Electoral, no con la registraduría del Estado Civil, que es la que organiza las elecciones y que hace tareas muy similares al INE. Y qué casualidad que no nos ha comparado este año. ¿Sabes por qué? Y que comparan lo que ha puesto una elección mexicana con el Colombia, a pesar de que en Colombia tienen un padrón tres veces más chico que el mexicano, porque es más cara la elección colombiana. Solamente el sistema que se encargó a una empresa no lo hizo, no lo hicieron las órganos electorales de Colombia, mediante el cual difundieron los resultados el día mismo de la elección, costó casi lo que costó toda la elección mexicana de 2021, la elección federal. Así que es falso lo que están diciendo. O sea, de veras, comparan peras con sandías, y además lo hacen mal y lo hacen de manera dolosa. Y creo que en ese sentido, el que justamente hayan invitado al INE como observador durante las elecciones en Colombia, y déjame adelantarlo, en las elecciones de octubre próximo en Brasil, por cierto un país en donde el gobierno está atacando de manera sistemática y grave, descalificando la actuación de las autoridades e incluso el funcionamiento de la orden electrónica, que es Brasil, pues por eso mismo en Brasil me han pedido a mí como presidente del INE que encabece las misiones de observación electoral que van a observar la elección de octubre próximo en la elección presidencial, como una manera de garantizar, pues digamos, la integridad, contribuir a garantizar la integridad electoral. Entonces, yo te diría, si nuestro sistema electoral es caro, sí habría que pensar cómo lo disminimos los costos. El uso de tecnología es clave en ese sentido, y qué bueno que yo ya esté planteando, por ejemplo, es una discusión que habrá que dar con mucho cuidado, pero por ejemplo, el uso de la urna electrónica o de la votación por internet, como ya votan los mexicanos desde el extranjero en nuestro país, por cierto, gracias a un sistema que construyó el INE. Pero asumamos que los costos de las elecciones, mientras tengamos malos jugadores, que van a decir fraude cuando no haya pruebas ni elementos para hacerlo, pues va a tener, va a pagar el precio de la desconfianza. Y paradójicamente, quienes hoy acusan como una manera de descalificar al sistema electoral de su costo al mismo, son los principales promotores de la desconfianza, son los principales causantes del costo que hoy tiene el sistema electoral en nuestro país, y que es mucho más caro que el de Canadá, porque en Canadá todo el mundo confía en lo que dicen las autoridades electorales, y no tienes a ningún jugador desleal con las reglas del juego democrático que acuse de fraude a las autoridades electorales. Acá sí, es nuestra realidad, y eso tiene un costo. Paradójicamente, los culpables del costo son justamente los que han inyectado desconfianza en el juego político. Pues antes de despedir el programa, Raúl, si quieres... Nada más, es que esto último que acabas tú de señalar, para mí es el mensaje que debe de entender la audiencia con toda claridad, ¿verdad? La propuesta que salió de Palacio Nacional, con esta nueva iniciativa de reforma electoral, es contradictoria a todos los principios democráticos que hemos venido construyendo por tantos años. Bueno, pero tiene una enorme virtud, que puso sobre la mesa, pues cuál es el punto, ya no estamos especulando, ya sabemos qué es lo que está planteando el presidente de la república, y que sirva de base para una discusión, que sirva para mejorar lo que hoy tenemos, no para meter reversa, porque la construcción de la democracia no sigue un camino lineal, también puede implicar regresiones antidemocráticas que no le convienen a nadie, por supuesto. Bien, pues a toda la audiencia les agradecemos que hayan tenido bien recibir en sus hogares, en sus oficinas, al doctor Lorenzo Córdoba, a quien de nuevo le agradecemos, y siguiendo el protocolo de los programas especiales, le vamos a pedir al doctor que se ponga, aunque sea nada más para la gorra de Detona, nada más para decir que Detona anda en buenas cabezas. No, bueno, no. ¿Cómo ven? Muy bien. Y doctor, muchísimas gracias. Encantado, un placer, y gracias a ustedes. Aquí está tu casa. Les agradezco muchísimo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.